Simplificar fracciones Muchos métodos hay para simplificar fracciones El más común y el más usado Porque no hay que acordarse de nada extraño Simplemente hay que saber dividir, multiplicar Y es fácil Por ejemplo, si yo tengo 72 dividido 48 72, 48 hago ¿Qué hago yo para simplificar esta fracción? Empiezo a dividir tanto el numerador como el denominador Por el mismo número Tienen que poderse dividir los dos por el mismo número Es decir, acá yo busco un número que pueda dividir Tanto el numerador como el denominador En este caso, el 2 me sirve Los números, siempre los primo 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así Siempre los primo Empiezo por el 2, que es más fácil Yo podría buscar uno más alto Y hacer primero Si me da con el 5, hacerlo con el 5 Si me da con el 10 No es primo, pero a veces se puede simplificar por 10 Hacerlo con el 10 Ir reduciendo aún más la fracción Pero para asegurarme que me va a quedar bien Puedo hacer por el 2 Si yo hago por el 2 Divido acá por 2 48, 24 Divido por 2 72, 36 Bien Son los dos pares Vuelvo a dividir por 2 Acá 12 Y acá 18 Son los dos pares 12 y 18 Vuelvo a dividir por 2 Acá 6 Y acá 9 Ya no son los dos pares Acá tengo un 9 Y acá tengo un 6 Lo voy a pasar acá 9 y 6 No puedo dividir por 2 Pero puedo dividir por 3 Si yo divido por 3 Acá me quedó 2 Y acá me queda 3 3 por 3 es 9 3 por 2 es 6 ¿Si? Con lo cual La llevé Esa fracción 72, 48 A una fracción Que ya es irreducible Todas las fracciones Que fuimos pasando Son equivalentes Es decir 72, 48 Es equivalente De 36, 24 Y también es equivalente De 18, 12 Y también es equivalente De 9, 6 Y también es equivalente De la fracción Que ya es irreducible Que es 3 medios ¿Si? Son todas fracciones equivalentes La particularidad de esta Es que es irreducible Más chiquita que esa No la puedo hacer Esto es simplificar Una fracción Ahora Métodos para simplificar Hay varios La mayoría están relacionados Con lo que es el máximo Como un divisor Vamos a ver Los otros métodos Pero cuando Tengan práctica El que van a terminar usando Seguramente Cuando tengan que simplificar Es este Que le acabo de explicar Es decir Yo tengo un número Y lo voy a ir Simplificando Fíjense Que yo podía Intercalar No hace falta No hace falta que empiece Por el 2 Por el 3 O sea Seguir por el 3 Por el 5 Yo podría Si me doy cuenta Que puedo Simplificar por 3 Directamente simplificar por 3 Me va a dar lo mismo Me va a dar 3 medios Vamos a hacerlo 72 Dividido 48 Vamos a hacerlo Si yo tengo 72 Dividido 48 Y me doy cuenta Que puedo simplificar por 3 Y como me doy cuenta Porque si los números sumados Son múltiplos de 3 Se puede simplificar por 3 O sea 4 más 8 12 Es múltiplo de 3 7 más 2 9 Es múltiplo de 3 Entonces yo puedo simplificar por 3 Si simplifico por 3 En este caso 48 Dividido 3 ¿Cuánto me va a dar? Otra cosa les explico Para ir simplificando Para hacerlo fácil Yo puedo decir 4 Dividido 3 Ahí ya me queda 1 Y me sobra 1 18 Dividido 3 6 7 Dividido 3 2 Y me sobra 1 12 Es el 1 que me sobra ¿No? 12 Dividido 3 4 Ya me quedó 24 Dividido 16 24 Dividido 16 ¿Se acuerdan que antes hicimos varios pasos? Bueno Ahora vamos a hacer menos Porque decimos Acá podemos dividir por 2 Si Vamos a hacer entonces por 2 8 Y acá 12 Y acá De nuevo por 2 Acá 6 Y acá 4 De nuevo por 2 Acá Dividido por 2 ¿No? 3 Y acá 2 ¿Y qué me quedó? 3 medios Lo mismo que antes Es exactamente lo mismo que antes O sea que yo puedo aplicar Primero la división De los 2 términos Numerador y denominado por 3 Y después por 2 O hacerlo al revés Primero por 2 Tantas veces como quiera Y después por 3 Mientras puedo dividirlo La fracción que me queda Que es irreducible Va a ser Y tiene que ser La misma Si no está mal desarrollado Ahora vamos a ver Otros métodos Otros métodos para simplificar una fracción Y llevarla a una fracción irreducible Es calcular Lo que se llama Máximo común divisor ¿Cómo se calcula el máximo común divisor? También hay varias formas Vamos a calcularlo tradicionalmente El 72 Y busco con los factores primos Que dijimos que eran 2, 3, 5, 7, 11, etcétera 13 72 O sea el numerador ¿No? Este estamos hablando del numerador 72 Le está 2 36 2 18 2 9 Le está 2 No 3 3 3 1 Listo Terminé Me quedo esto Vamos con el otro número 48 Que es el denominador Numerador y denominador Del 48 Le está 2 24 Le está 2 12 ¿Sí? 2 6 2 3 3 1 Listo Terminé Mirá que complicado Porque ahora Yo tengo en el numerador Que es 72 Lo puedo escribir como 2 Al cubo Por 3 Al cuadrado O sea 2 Al cubo 2 Por 2 Por 2 Es 2 al cubo Por 3 Al cuadrado Y el denominador Que es 48 Lo puedo escribir como 2 A la 1 2 3 4 2 A la cuarta Por 3 Y lo que me dice Y lo que me dice es que Para calcular El máximo común Divisor Yo tengo que tomar Los factores que sean Comunes a los dos Con el mínimo exponente O sea O sea El 2 Es común Porque está en los dos En el numerador Y en el denominador Y el de mínimo exponente Es este Porque este tiene A la 4 Y este tiene Al cubo Entonces Yo tengo que tomar 2 al cubo ¿Sí? Y del otro también Este también Es común A los dos Pero el de mínimo exponente Es el que está abajo Que estaría a la 1 Entonces Por 3 Bien Entonces El mínimo común Divisor Entre 72 Y 48 Así se escribe Es igual A 2 al cubo Por 3 2 por 2 4 por 2 8 por 3 24 Bien Llegué Al máximo común Divisor Y ahora Que tengo que hacer Dividir 72 Dividido 24 En el numerador Y dividir 48 Dividido 24 En el denominador 72 Dividido 24 3 48 Dividido 24 2 Listo Genial Que La fracción Equivalente Irreducible De 72 48 Es 3 medios Lo mismo Que había llegado antes Pero bastante Más complejo ¿No? Esto Es bastante Más difícil Tengo que llenar Media hoja Para calcular Exactamente Lo mismo Que si yo ya sé Dividir Puedo ir simplificando No tan fácil No más que te enseñan Te dicen Para calcular Cuál es la fracción Irreducible Simplificar 72 Sobre 48 También calculo El máximo Como un divisor De uno Del otro Pero en vez de escribirlo así En vez de escribir 2 al cubo Y 3 al cuadrado Porque hay 2 3 Y 2 a la cuarta Porque hay 4 2 Y multiplicado por 3 Porque hay un 3 En vez de escribir En vez de escribirlo así Lo escribo Todo separado Es decir Lo voy a poner 2 por 2 Por 2 Por 3 Por 3 Eso es igual a 72 2 por 2 Por 2 Por 3 Por 3 Me da 72 2 por 2 Por 2 Por 2 Por 3 2 Por 2 Por 2 Por 2 Por 3 Me da 48 Si yo lo escribo así Me dicen Ahora vos podés simplificar Porque este 2 Se va con este 2 Este 2 Con este 2 Este 2 Con este 2 Este 3 Con este 2 No Con este 3 Y que me quedó Me quedó 3 medios Que es exactamente lo mismo Es Simplificar 72 48 A la fracción Irreducible 3 medios Es lo mismo También tengo que calcular El máximo Como un divisor Por separado Hacer todo esto Simplificarlo Y me va a quedar 3 medios Parece fácil Pero no es tan fácil De todos Calculando el máximo Como un divisor El que me parece Más fácil a mi Si es que no querés Hacer El tradicional Y el que vas a aprender Para toda la vida Que es simplificar Directamente Por factores Que puedas dividir Tanto el numerador Como el denominador E ir llegando A una fracción Que es irreducible El más fácil No es hacerlo así El más fácil Es hacerlo así El máximo Como un divisor Vos lo podés calcular Poniendo los dos números 72 Y 48 Donde este es el numerador Y este es el denominador Ya lo sabemos Y acá trazo la línea No hago por separado Lo hago todo junto Y por qué lo hago todo junto Porque voy a empezar A poner solo Los números primos Factores Sacar el factor primo De los números primos Que me sirvan Para los dos Por ejemplo El dos Me sirve para este Y para este Si Entonces lo pongo acá Bien 2 72 Dividido 2 36 48 Dividido 2 24 Me sirve Otro 2 Si porque son pares 2 13 36 Dividido 2 18 24 Dividido 2 12 Me sirve otro 2 Sigue sirviendo Porque son pares 18 Dividido 2 9 12 Dividido 2 6 Me sirve otro 2 No porque este ya no es par Tengo que usar un 3 Pero me tiene que servir para los 2 El 3 me sirve para el 6 Si Entonces pongo el 3 Bien Me tienen que servir siempre para los 2 9 Dividido 3 3 6 Dividido 3 2 Y mira acá De forma mágica Tengo dos cosas El máximo común divisor Es la multiplicación de todo esto 2 Por 2 4 Por 2 8 Por 3 24 Que es mi máximo común divisor Y que si yo quiero Uso este 24 Para dividir 72 Dividido 24 48 Dividido 24 Los dos Me quedan 3 medios Pero hay algo más Cuando lo calculé así Lo que me quedó acá Es en el numerador Un 3 Y en el denominador Un 2 Que es mi fracción Irreducible ¿Si? Es la simplificación máxima Que puedo tener Habiéndolo calculado De esta forma Esta Es la más fácil Seguro que es la más fácil No 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 ¡Suscríbete!